En programas anteriores Explicamos cómo arrancar en la pendiente con una caja manual Con la caja automática es mucho más simple Lo que debemos hacer es pisar el freno con el pie izquierdo Obviamente conectar la baja en primera baja Aceleramos y progresivamente vamos soltando el pedal de freno En la medida que notamos que el vehículo está traccionando Estoy con el pie izquierdo presionando el pedal de freno Acelero hasta notar que el vehículo me comienza a empujar hacia adelante Y en ese momento comienzo a soltar ligeramente el freno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!